Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Chaimari y espero que esté súper súper bien En el vídeo de hoy les voy a estar mostrando mis productos favoritos de este año 2019 Les estaré mostrando mis productos de maquillaje, así que les voy a estar enseñando todo lo que utilizo Lo que he estado utilizando últimamente ya que he cambiado muchas cosas y estas son las cosas que más he utilizado Se los juro, esto es lo más que utilizo, que me gusta, que me hace sentir cómoda Y son productos muy buenos y algunos son bastante económicos, son del súper o de la farmacia Voy a compartir con ustedes para que así puedan ver y lo puedan conseguir también porque se los recomiendo al 100, de verdad que sí Vamos a empezar con el vídeo Voy a empezar por la sombra Esta es una de mis sombras favoritas, son de NYX y me encantan mucho, son bastante pigmentadas y son, miren qué bellos De hecho el maquillaje que tengo hoy lo hice con esta paleta, de verdad que está súper bella Me encanta y es bastante económica, la conseguí en el supermercado Creo que fue en Walmart Me gusta un montón porque es bastante pigmentada, tiene colores que me gustan, llamativos Y así no hay de estos colores en otras paletas que yo sepa porque he buscado mucho paletas con colores así completos Y no la he encontrado y esta es, esta la encontré y la encontré perfecta porque tiene los colores que más me gustan y puedo inventar, puedo hacer mezclas, puedo hacer muchas cosas con esta paleta Así que se las recomiendo y es uno de mis productos favoritos de este año Otro producto favorito para mí es este, el Sultry Sultry Palette de Anastasia Esta es un poco costosa Este, pero de verdad que esos colores están súper, para mí están súper elegantes Como que, no sé, para unas fiestas, algo bien fino Utilizar esta paleta está brutal He maquillado a varias personas con esta paleta para sus proms, sus fiestas Y duran toda la noche, de verdad que me gusta un montón y los colores son bien pigmentados Es súper bueno, así que las recomiendo Otros productos para mis favoritos son estas sombras de lluvias Las consigue por internet en la página, en su página online Los colores bien lindos, son bien pigmentados Creo que he dicho mucho pigmentados Pero es que, de verdad, yo, lo más que yo busco cuando voy a comprar maquillaje Es que las sombras sean bastante pigmentadas para que así duren más Porque he tenido algunas sombras que no son muy pigmentadas y son costosas Y cuando las pruebo, es verdad que me decepcionan totalmente Tienen colores muy buenos y muy lindos Otro de mis productos favoritos es esta Ah, esta sí que la amo, esta sí es más costosa que las demás Pero, esta es bella de Huda Beauty Yo creo que muchos la conocen Simplemente, vean estos colores Son súper Estos sí que son más pigmentados que los demás Y miren estos brillos Son como Bastosos Y pigmentan mucho Miren eso O sea, esta paleta es perfecta Esta es muy buena y es mi producto Uno de mis productos favoritos Ahora vamos con los iluminadores Y les voy a mostrar unos iluminadores Que estos son los que utilizo Tengo muchos Tengo varios iluminadores Pero estos son mis favoritos Si me voy de viaje o algo Son los que me llevo conmigo Y estos son los que utilizo Y eso está bello Miren Ay, rego todo Miren estos colores Otro iluminador que me gusta un montón Es este de MAC Se llama Light Cape Queda como un efecto arcoiris Ay, pero me gusta mucho Ay, no me quiere abrir Ahora sí Lo voy a poner más de cerca Para que vean verlo Y queda bien bonito Y es como que Un iluminador bastante suave Este iluminador lo utilizo Cuando voy a hacer un maquillaje suave No muy cargado Este me gusta mucho por eso Este también es un poco costoso Pero lo recomiendo Si estás buscando un iluminador bueno Que no se vea muy cargado Y que se vea bien Este es el ideal De verdad tienen varios tonos Para diferentes tonos de piel Y este va conmigo Porque yo soy bien blanquita Y este color pues Este queda bien con mi tono de piel Así que Lo recomiendo Otro iluminador que me gusta mucho Es este de BK Es en el color opal Este está Que es como un doradito Este lo utilizo mucho Para las personas Que tienen un tono de piel Más oscuro que el mío Y se ve muy bien También lo uso Se ve súper bien También lo utilizo Para mi piel Pero utilizo bien poquito Porque Como soy muy Muy blanquita Pues me queda un poco Más oscuro En mi tono de piel Solo que lo hago Que lo mezclo con otro Y queda bastante claro Y bastante bonito Ahora vamos con las bases Y Tengo Dos bases favoritas Que son las más que utilizo En estos días De verdad que Estas son Infallible Total Cover Es esta Y de verdad que Es súper buena Y dice que dura 24 horas Y de verdad que Me dura Me dura bastante Obviamente Yo no estoy 24 horas Con el maquillaje He puesto Pero sí Me dura mucho El maquillaje No se me No se riega Y no se ve Como que Cakey Como dicen Que la piel Se te pone Como que grasosa Tengo la piel mixta Así que yo utilizo Mucho Las bases mate Otro que utilizo Para el diario Es este BB Cream Este es de Maybelline Dream BB Pure Es Súper bueno Y Es súper Ligerito O sea Cuando te lo pones Te lo puedes aplicar Hasta con tus manos Es como una crema Cuando te la aplicas La piel queda hidratada Y se ve bien bonita Porque te cubre Las imperfecciones Y es muy buena De verdad que La utilizo para el diario No todos los días Pero cuando quiero verme Un poquito Chulita Pues me pongo Este BB Cream Que me gusta mucho Me hidrata la piel Y tiene Creo que tiene Protector solar Y tiene varias cositas Que ayudan a la piel Y me gusta Un montón Este Lo amo Otro de mis productos favoritos Es Este concealer Que es de Heart Candy Yo creo que Este concealer Lo han visto En todos mis videos Y literalmente No lo cambio No lo cambio Es full cover Está brutal Es bien cremosito Este Dura todo el día No se cuartea Están buscando un concealer Con una cobertura Bien fuerte Que dure Y que no se cuartee Este Este concealer Lo tienen que conseguir Esto yo lo consigo En Walmart Y es súper bueno Otro producto favorito Es Este polvo Que es de Fit Me Me gusta mucho Porque cuando lo aplico Con la base de Fit Me También utilizo La base de Fit Me Pero últimamente Estoy utilizando más Los BB Creams Y la Total Cover De L'Oreal Y lo utilizo Con este polvo Y Me dura El maquillaje Me dura Un montón No se me pone La cara grasosa Rápido Este polvo Es muy bueno A veces lo utilizo Hasta sin base Sin nada Y cubre O sea Tiene buena cobertura Y no es polvo base Es polvo normal Y Es mi favorito Ahora vamos con Mis productos favoritos Para la piel Además de El maquillaje Es Este La agua micelar Que esta me gusta un montón Te quita el maquillaje Completo Esta es la que te quita El maquillaje Waterproof Y todo Súper Súper Importante Quitarse El maquillaje Antes de dormir Todo Yo por lo menos Lo hago Como dos veces Y lo hago Hasta que no me quede Nada Nada de maquillaje Porque es importante Que nuestros polvos Estén limpios Para que así no nos vaya a dar Acné Ni nada de eso Que lo recomiendo Mucho Y es económico Lo puedes conseguir En el super También Me gusta mucho Esta hidratante Que es súper buena Es el de L'Oreal Paris Y DRAGENIUS Me deja la piel Bien suave Lo utilizo por la noche Cuando lavo mi cara Y todo eso Me pongo esto Antes de dormir Y mi piel queda Súper bella Y súper brillante Así Bueno y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que te haya gustado Espero que te haya ayudado A conseguir Productos buenos Baratos O que sea De buena calidad Tienes que usar Estos productos Porque son muy buenos Y son mis favoritos Te invito a que te suscribas A mi canal Para que así Sigamos creciendo Y no olvides Compartirlo con tus amigas Muchísimas gracias Por todo su apoyo Por todo su amor Y saben que siempre Los llevo conmigo Gracias por ver este video Y nos vemos En el próximo video Bye Chau Chau